La Copa Mundial de Qatar 2022 será un mundial que llevará una gran responsabilidad encima, que es la de cerrar el ciclo de la manera en que conocemos el mundial. Como ya a estas alturas supongo todos sabrán, Qatar 2022 será el último mundial de 32 selecciones, ya que a partir de 2026 tendremos a 48 selecciones en una Copa del Mundo. Esto ya está confirmado hoy día, sin embargo, hubo un tiempo donde se hablaba que Qatar 2022 ya se podría haber disputado con 48 selecciones, tema que hace de eje principal en este video. El día de hoy, veremos cómo hubiese sido Qatar 2022 si ya la jugaran 48 selecciones. En esta parte 1 del video, veremos quiénes hubiesen sido las 16 selecciones que se sumarían a las 32 ya clasificadas. Además, haré la división de las selecciones en sus respectivos bombos, atendiendo al ranking FIFA actual, y por último, realizaré el sorteo de la fase de grupos. Pero bueno, sin entrar en más detalles, aquí en directo a la red, arranquemos con el video. Empecemos viendo quienes hubiesen clasificado a este mundial, por parte de la AFC. Irán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Japón, Australia y Oman serían las selecciones que clasifiquen directo a fase de grupos, esto atendiendo a sus rendimientos en las últimas eliminatorias. Por otro lado, Irak y Siria serían los que vayan al torneo de repechajes. La AFC contaría con dos cupos al torneo de repescas, por ser Qatar el anfitrión, miembro de esta confederación. Ahora pasamos al continente africano, el cual contaría con nueve cupos y medio al mundial de 48 selecciones, y sus clasificadas serían Argelia, Túnez, Nigeria, Camerún, Malí, Egipto, Ghana, Senegal y Marruecos, todos a la fase de grupos. Mientras que, la República Democrática del Congo, pelearía un cupo desde el torneo de repescas. Pasamos ahora a la CONCACAF, confederación que contaría con 6,5 cupos al mundial de 48 selecciones. Las calificadas en CONCACAF serían entonces, Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Jamaica, quienes por tener mejor posicionamiento en el octagonal final, irían directos a fase de grupos. De igual manera, El Salvador clasificaría al repechaje. Entramos ahora en la CONMEBOL, que al igual que CONCACAF, también tendría 6,5 cupos al mundial. Las clasificadas en CONMEBOL de forma directa serían Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia. Mientras que Chile se debería hacer sentir desde los repechajes. La anteúltima confederación sería la UFC, la cual sufriría un gran cambio en sus cupos, ya que por primera vez, tendría derecho a un cupo directo a la fase de grupos del mundial. Intuitivamente, todos sabemos que Nueva Zelanda sería la clasificada de forma directa en este modelo del mundial, sin embargo, Isla Salomón tendría la posibilidad de hacerse sentir en los torneos de repechajes. Y la última confederación sería UEFA, la cual tendría la impresionante cifra de 16 cupos directos al mundial, es decir, que en todos los grupos del mundial tendríamos a un europeo. Muchos no están de acuerdo con esta decisión, pero ¿qué opinas tú? Ya sabes que te estaré leyendo en los comentarios. En fin, las clasificadas para UEFA al mundial de 48 selecciones serían Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croacia, Inglaterra, Alemania, Gales, Ucrania, Polonia, Suecia, Portugal y la sorpresiva Macedonia del Norte, que dejó fuera a Italia en los repechajes, y por ello, si se ampliara los cupos del mundial, clasificaría. Con esto ya tendríamos a 46 de las 48 selecciones clasificadas a fase de grupos, por lo que solo nos queda definir quiénes serían las otras dos clasificadas desde el torneo de repechajes. Y hablando de repechajes, así quedarían las dos llaves que definirían los últimos dos cupos. En caso de que no sepan cómo funcionan estos repechajes, les doy una explicación rápida. Las seis selecciones se dividen en dos llaves, atendiendo a su posición en el ranking FIFA. Las dos mejores posicionadas, en este caso Chile e Irak, pasan directamente a la final, mientras que las cuatro restantes se baten en dos semis. Con esto explicado ya podemos analizar las dos llaves. En la primera, Siria ante Isla Salomón, creo que está más que claro que Siria sería la victoriosa. Mientras que en el segundo duelo, El Salvador podría poner en apuros a la República Democrática del Congo, sin embargo, yo creo que los africanos se impondrían. De esta manera, las dos llaves finales serían Chile ante Siria e Irak ante la República Democrática del Congo. En el primer partido, nuevamente es obvio la superioridad de Chile frente al representante de la AFC, y por ello, la roja diría presente en el mundial. En la segunda llave sí tenemos las cosas más parejas, pero nuevamente, yo creo que el cuadro africano daría el golpe, derrotaría a Irak y pasaría al mundial. Así entonces, Chile y la República Democrática del Congo completarían el cupo de las 48 elecciones en este escenario alterno. A continuación, les mostraré cómo quedarían conformados los tres bombos de este mundial, previos al sorteo de fase de grupos. Estos serían los tres bombos del Mundial Qatar 2022, con 48 selecciones. ¿Por qué tres bombos, y no ocho? La respuesta es que en el mundial de 48 selecciones, tendríamos 16 grupos de tres selecciones, por ello, esta estructuración. Qatar sería la que encabece el bombo 1, por ser la anfitriona, mientras que la República Democrática del Congo cerraría el bombo 3, por ser la clasificada desde el repechaje, con peor ubicación en el ranking FIFA. En fin, es hora de que vean cómo me quedó el sorteo de los 16 grupos para este mundial, pero antes, una pequeña observación, que no puede haber ningún grupo con selecciones de la misma confederación, ni siquiera UEFA, así que si pase en alto algún detalle como este, háganmelo saber en los comentarios. En fin, pasemos a ver el resultado del sorteo de fase de grupos. Estos son entonces los 16 grupos del Mundial Qatar 2022, con 48 selecciones. Hay que admitir que haciendo una ojeada rápida, la mayoría de grupos parecen puro relleno, pero de igual manera hay grupos que podrían rescatarse en este ámbito, por ejemplo, los grupos F, H y P. Pero como siempre, te pregunto, ¿qué opinas tú sobre este Mundial? ¿Te parece interesante ver un Mundial de estas características? Estaré leyendo y respondiendo todos sus comentarios. Si este video es muy apoyado, les traeré la parte 2 dentro de muy poco tiempo, en la cual conoceremos al campeón de este Mundial. Pero sin más, yo me despido. Hasta la próxima.